Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando, espero hayan tenido una muy bonita semana y que ya estén poniendo en práctica los mensajes que nos han dado en estas canalizaciones y también a los que han recibido mensajes a través de la página de mensajes del corazón, que espero que sus preguntas hayan sido respondidas y sobre todo que les sirva de guía para dar un paso adelante, recuerden que para eso están estas canalizaciones, yo soy Mayuritsin y para los que no me conocen, yo soy parte de LEMDO, Luz del Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida, hacemos esta labor a través de mensajes del corazón, a través de estas canalizaciones semanales, también tenemos la escuela que es un grupo de Facebook cerrado y ahí buscamos ayudar a las personas a que encuentren sus dones y los pongan en servicio para otros y tenemos otras páginas que también pueden observar en la información de este video, vamos a ver de quien va a ser el mensaje de esta semana esta semana será de Arcángel Miguel, dice ya no se han dado cuenta de cómo han cambiado las cosas y cómo van a seguir cambiando ya están dándose cuenta de que todo comienza a tomar un nuevo ritmo el tiempo es ahora, así que es momento de que cada uno se decida a hacer y moverse de donde está quizá a algunos se les indique dar un paso adelante acerca de su apertura acerca de comenzar a hacer de manera diferente generalmente las personas están arraigadas a un hacer pero no tengan miedo de soltar porque cuando se estancan en un mismo hacer que no les está ayudando es momento de comenzar a ver otras posibilidades la única razón para quedarse en un solo lugar donde no están felices o no están desarrollándose como ustedes debieran es porque no tienen que titubear sino que tienen que ser decisivos en el momento de moverse, de dar ese paso adelante llámese un trabajo, llámese una relación o comenzar a disfrutar del camino la posibilidad de la felicidad está a su alcance ya mucho se ha hablado de ello y es momento de que lo pongan en práctica ahora porque necesitarán el equilibrio a toda costa pase lo que pase cada uno necesita mantenerse feliz ya se ha hablado de ello pero que tanto lo han puesto en práctica que tanto se conocen a ustedes mismos como para saber que es lo que los hace más felices y si lo comparten con otros o simplemente se lo quedan para sí mismo recuerden que en niveles altos en niveles de luz en niveles más amorosos todo se comparte no tienen por qué titubear no tienen por qué resguardarse muchos creen que que al alejarse al aislarse conseguirán una respuesta muchas veces lo que consiguen simplemente es un total abandono no tienen por qué ir hacia allá sino ir hacia el amor que no es lo mismo el amor todo lo comparte quizá no de las maneras que están acostumbradas en el mundo pero sí de corazón a corazón cuando la comunicación el soyón se hace de manera amorosa y de corazón a corazón de alma a alma cuando se reconoce el uno en el otro las cosas comienzan a tomar un nuevo significado no tienen por qué titubear o dudar que lo pueden hacer ya hemos hablado sobre la voluntad ustedes tienen la voluntad de tomar la decisión de liberarse a sí mismos y de ser felices a cada instante recuerden que a cada instante se puede elegir qué es lo que están eligiendo ahora son felices son libres o qué es lo que están viendo en su vida de cada instante es importante porque solamente hay un instante es eterno el tiempo y el espacio solamente son necesarios hasta que ustedes dejan de necesitarlo las lecciones de vida que algunos eligen también se terminan no hay nada que aprender más que darse cuenta de que todo está en cada uno el tiempo es ahora y es necesario de que cada uno se dé cuenta de ello aquí estamos nosotros para ustedes pero recuerden que siempre nos tienen que pedir ayuda porque si no no podemos intervenir aún tienen el libre albedrío y la libre voluntad así que piensen en qué lo están poniendo en qué están poniendo su felicidad en qué están poniendo sus esperanzas si ustedes son capaces de lograr así que tomen las riendas de su vida y comiencen a manifestar lo mejor de cada uno esa es la tarea de esta semana sean felices y permanezcan en ese estado dense cuenta de que cada uno es creador de de su realidad háganse maestros de su propia realidad siempre estamos con ustedes y somos uno ese es el mensaje del arcángel miguel espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica esta semana yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana vamos hay que nos vemos y nos vemos